Ay diosito, está ríe alto, eh Guau, que escucho un carro, me hace menso Ya te vi, ya te vi, toma, toma, toma Y se va a seguir Que niña Bueno, me tuvo miedo, no hay problema Ya te vi Y no te me vas a ir Tienes que ser mi mejor aquí, tienes que ser mi Primero aquí No, no agarres la moto Una bala, una bala No, me fallé varios No, 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 se fue No, recarga, 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 viene por acá Así se escucha, sí Así se fue Pura gente corriendo No, la zona, la zona, la zona Sal, 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 corre, corre Aún no somos las zonas Ahí nos ven, ahí nos ven, corre, corre, corre ¿Qué? No, no No, güey Nos estaba cazando Toma, 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 toma Así se van al velar ¿Era de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Bueno, top 25 La verdad que no estuvo nada mal, ¿no? La verdad la partida ya estuvo fe A la siguiente Ok, segundo intento Y debe de ser la victoria ya No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no Ahí vino a la casa Ahí vino a la casa ¿Eh? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Escuchan pasos arriba Obviamente debe de estar arriba Pero pues no sé si vaya a salir Confirma, confirma, confirma Yeah Con todos Wow, por ahí se echaron disparos Así que voy a hacer mejor allá Necesito más heals, ¿no? Acá se agarró una buena racha Ah, ya vi el primero Nooo, y se va Voy a cambiar de arma Porque lo hacemos mi hero Y fue un punto más rápido Vamos No voy a curar Porque siempre que va a venir otro Me va a querer matar Y es que pues me voy a matar Hace un rato A ver si no me matan Todo por no curarme Pero si escuchan pasos Y vimos a uno que pasó Y el otro tiene que estar cerca Porque se escucha Yeah Pues yo te escuché Vamos por ese loot Vamos a ver qué hay No, 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 no Había alguien ahí, no lo vi Que fin Y no alcanzé a reaccionar Y haciendo el dispar- Hay que saber Na la vuelta Hasta la metá No, 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 no Qué mala rata O que no la есть La tercera la falsa ¿Hay alguien? No, cállate No, con la estupeta, con la estupeta No, 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 no No, le quería aplicar esa, qué feo Y la aplicó a mí, y era el mismo Si era el mismo No, bro, si era el mismo Ok, ya estoy harto Creo que eso era de jugar por estrategia, pero sin llegar al camperismo Ahora sí, a todo por la victoria Por acá hay gente No, 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 por atrás, ¡no mames! ¡Guau, cabrón! Baja, baja No, no, sí, bajó, sí, bajó Lo brinco, lo brinco ¡No mames! ¿Cómo me voy a matar así? ¡No, güey! ¡No! Pagué muchas balas Agarro a este profe Me necesito un arma mejor No, mames, no, 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 no No, 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 no No, no te había visto, güey Adiós Yo vi uno pasar por aquí No, mames, hay un chico de balas No, 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 no Güey, no mames, ¡no! A ver, debe de haber un carro por aquí Ya necesito empezar a mover Porque viene la zona A ver si agarra un carro ¡No mames, no, güey! ¡No mames, que me mató con Franco! ¡No! ¡Ay, no mames, no! Está bien Creo que es hora de ponerse serio Perdón, crack, ¿me te iba a avisar? A ver, sí Ahora sí tengo algo, güey, por fin Para mí no quemo chingón ¡No quemo chingón! ¡No quemo chingón! ¡Yeah! ¡No quemo chingón! ¡Va, no, güey! No, no, va a llevarla Hay que olvidarla Nice, ¿no? Me veo Pero la mente, hermano Pero tú Por atrás Ah, güey, voy a tomar una batería ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, disparo en la cabeza! ¡No mames! ¿Cómo vas a salir de allá, güey? ¡No! ¡Estás bien lejos! ¡Yeah! Ahora sí, vamos a jugar la partida de hoy En serio Ya no vamos a trolearla tanto No, no te vas No te vas ¡Ah, huevo! ¿Por qué no te moviste? Esta partida es de la suerte Es de la suerte Es de la suerte Está aquí, pues, de la suerte Vamos a agarrar el Lugia ¡Auch! ¡No mames! ¡No, un franco, franco, franco! ¡Por la puerta, por la puerta! ¡Y la puerta! ¡No, no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no, no! ¡Voy a comer los jugos! ¡Vaya, vení! Una bala No, es que me está cansando No, no, es que me está cansando No, no, es que me está cansando No, 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 una bala ¡Wow! No, mejor no me va a ir ¡Vámonos! ¿Se escuchan pasos por aquí? ¡Ya te vi! ¿No te me vas? ¿No te me vas? ¡No te vas! ¿A dónde? Agarrar, bueno, agarrar el Lugia ¿Escuchan disparos por aquí? Voy a subirme a ver si veo a alguien ¡Wow! Me estrecha eso de Escuchar gente y no ver a nadie No veo a nadie Voy a ver En el momento de estar un poquito más cerca Pero no voy a escuchar disparos Más que no veo a nadie Y eso me preocupa más Que es ver a la gente No, güey, es que se ve en el momento Aquí me voy a posicionar No, no, no No me voy a ir por acá No me voy a ir por acá Ahí hay un bot Eso significa que hubo gente aquí Y hay que tener cuidado No, no, es un franco Un franco, un franco, un franco Hijo de tu ¿Cómo me vas a dar desde ahí? Yo me la acabo de decir tu pedo ¡Suscríbete al canal!